Partido en la provincia y, bueno, la verdad es que el triunfo ha sido impresionante, no nos esperábamos tanto, teníamos encuestas y además que decían que Juan ganaba, por eso nos vinimos tempranito, pero, bueno, ha sido realmente 57%, casi 57%, y si uno lo compara con la elección anterior, realmente ha crecido mucho, así que creo que se lo merece, ha sido un buen intendente, es un muy buen amigo, y ha hecho una gestión enorme para Villa de Lorca. Ah, primero es un triunfo de Pereira, primero es un triunfo de Pereira, tengo que ser absolutamente claro y contundente, ha sido un gran intendente, obviamente un intendente que en su momento rompió con las ideas, digamos, de la unión cívica radical actual, armó con nosotros el partido de la conservación y acompañó a la presidenta y al expresidente Kirchner durante estos 8 años, ha sido uno de los intendentes que ha acompañado en estos 4 años las grandes transformaciones nacionales, así que bueno, también obviamente que es un triunfo de kirchnerismo, pero uno no lo puede sacar del contexto de lo que es Vidal Dolor, él ha sido, nunca ha ocultado su admiración y su acompañamiento al gobierno nacional, nunca lo ocultó, aún a la espalda de los dirigentes de la unión cívica radical de la capital, que decían otras cosas, y bueno, y la gente lo ratificó con el voto, así que, pero creo que fundamentalmente es un triunfo de Juan Pereira. Hemos acompañado al gobierno nacional y en los peores momentos, es decir, nunca hemos tenido vergüenza de decir que acompañamos a este proyecto, aún cuando el presidente en Córdoba ha marcado 8 puntos, así que, esto está claro, la gente de Dolor sabe que Juan no anduvo haciendo cosas por la espalda de su pueblo, pero al contrario, creo que fundamentalmente el triunfo es él.